¿Ataque normal contra tipo fantasma? No veo, ¿por qué no? Hola a todos, aquí Rangu. Lo siento mucho, es que de repente me dio una especie de ataque de nostalgia super chungo y necesitaba jugar a este juego. Y me puse a buscarlo por toda la casa y no encuentro el cartucho. Me volví loco, no lo he encontrado, no sé dónde está. Debe de seguir todavía en las cajas de cuando la mudanza o algo. Pero quería jugar y dije, seguramente me lo pasaré incluso mejor si narro. Pero como no tenía ningún modo de narrar desde la Game Boy Advance y de todas formas no encontraba el juego, como ya digo. Me dije, pues venga, lo voy a descargar y así tampoco tengo que borrar mi partida anterior. Uy. Ah, vale. Creo que es la primera vez que estoy tanto tiempo sin darle a ningún botón después de empezar a jugar. Vale. Durante el largo camino tendrás que ayudar a gente, enfrentarte a desafíos y resolver misterios. Misterios tan complicados como cómo salir de esta cueva y cómo llegar hasta el líder del gimnasio. Te cruzarás con rivales, uno, y criaturas salvajes que querrán luchar contigo. Pero, ánimo, tú puedes. Y si no puedes, eres trenquísimo porque este juego es fácil. Recuerda, habla con todo el mundo. No, en serio, no me había quedado suficientemente claro. Crecerás como persona y ese es tu principal objetivo. El rollo de capturar los 1582 Pokémon como es imposible ya ni te lo mencionamos. Pulse el botón A, que en mi caso es Z, y que comience la aventura. ¡Hola! Este es el mundo de Pokémon. Me llamo Oak. Pero la gente me llama Profesor Pokémon. ¡Mentira! ¡Mentira! Nunca, nadie, jamás ha llamado Profesor Pokémon al Profesor Oak. El cual, por cierto, me acabo de dar cuenta de que tiene unas piernas muy pequeñas. Pero a lo que iba, nadie le llama Profesor Pokémon. ¿Es el Profesor Oak o el Profesor? ¡Nadie, jamás le ha llamado así! Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon. Para algunos, los Pokémon son mascotas. Pero otros los usan para pelear. Como si fueran gallos o perros de pelea. Es muy sangriento y horrible. A los niños les encanta. En cuanto a mí, estudia los Pokémon como profesión. ¿Dónde está mi Pokéball? Bueno, cuéntame algo de ti. Hola, ¿eres chico o chica? Se me nota un poco que soy chico. Pero primero dime cómo te llamas. Entonces pregúntame primero cómo te llamas. Vale. Este es mi nieto. Has sido tu rival desde que erais pequeños. ¿Me podrías decir cómo se llama? Deberían llamarle Profesor Alzheimer. Oh, vale. Este chiste ha sido un poco negro. Espera, ahora vuelvo. Vale, ya está. Otra interrupción, como siempre. El mal del Let's Play. ¿Qué se le va a hacer? ¿Por dónde iba? Ah, sí. El abuelo Senil preguntándome el nombre de su nieto. Vale. O sea, ¿cuántos nombres se le pueden poner a este tipo? O sea, ¿quién no le ha llamado pene, vagina, imbécil y de todo lo que se le puede llamar? Es imposible no hacerlo. Todos lo hemos hecho. También hemos hecho la de ponerle el nombre de un niño que no te caía bien en el cole. O ponerle el nombre de tu mejor amigo porque también era tu rival en Pokémon. La verdad es que no me termino de decidir qué nombre le debería poner. Tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar. Vale, esto, lo que quería explicar. La primera vez que jugué, me decepcionó muchísimo. Espera. Te espero un sueño de aventuras y... Adelante. Eso. Vale, la primera vez que lo vi en la Game Boy original dije... ¿Qué rayos acaba de pasar? ¿Por qué mi personaje ahora de repente es tan pequeñajo con lo que molaba la imagen de antes? Fue una gran decepción. En fin. Todos los niños se van de casa. A los 11 años. Es lo más normal del mundo. Al luchar con criaturas gigantescas que podrían matarlos. Venga. Algún día. Así es la vida. Ah, nuestro vecino, el profesor Oak. Ese viejo senil que da tanto miedo. Quería verte para darte un monstruo capaz de destruir ciudades. Chao, mamá. Tú sí que me quieres. Oh, una tele. Ver la tele. Quiero ver la tele. Están poniendo una peli. Salen cuatro niños caminando por las vías del tren. Bueno, voy a ponerme en marcha. No quiero ver cómo mueren cuando el tren sale. Pueblo Paleta. Casa de Rango. A mi madre que le den, ¿no? Pueblo Paleta. Un lenzo en blanco para tu viaje. Sutil. Me gusta hablar con la gente de una ciudad cuando llego. ¡Qué curioso! ¡Eh, mira, mira! Vistas, entrenador. Pulsa Start para abrir el menú. Tú eres idiota. Y por eso te voy a pegar. Toma. 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 ¡Cuidado! En la hierba viven Pokémon salvajes. Le estoy cambiando la voz gradualmente, pero me da igual. Necesitas a tu propio Pokémon como protección. Para que él sirva de escudo y reciba todos los ataques cruelmente. Vente conmigo, anda. ¡Qué rápido va la música, ¿no? ¡Ah, bueno! ¡Estoy harto de esperar! ¡Grin! ¡Grin! ¿Quién eres tú? ¡Déjame pensar! ¡Ah, sí! ¡Te pedí que vinieras! ¡Es increíble que lo haya olvidado! ¡Espera! ¡Rangu! ¡Toma! ¡Au! ¡Aquí hay tres Pokémon! ¡Bien! ¡Están dentro de las Pokéballs! ¡Cuando yo era joven, era un buen entrenador Pokémon! ¡Por eso mis Pokédex están en blanco! ¡Pero ahora solo me quedan tres! ¡El resto se fueron muriendo por lo bien que los cuidaba! ¡Te daré uno! ¿Cuál quieres? ¡Vale! ¡Oye, abuelo! ¿Y yo qué? ¡Tú calla! ¡Tranquilo, Grin! ¡Te daré otro a ti! ¡Pero cuando él haya elegido! ¡Es mi favorito! ¡Pues este para mí! ¡Eh! ¡El Squirtle! ¡Tío! ¡Oh! ¡Sí, él tiene el Squirtle! ¡Oh! ¡Ventaja contra fuego! ¡Eso no es justo! ¡Vale! ¡Volveré a empezar la partida! ¡Vale! ¡Genial! Entonces, ya que sabemos que él va a escoger al puñetero Squirtle, que está aquí, yo voy a elegir a Bulbasaur, que es de tipo planta, y de esa forma le voy a dar una buena elección. ¡Sí! ¡Genial! ¡No! Y ahora él elegirá a Squirtle... ¡Oh! Bueno, como eso no parece que funcione mucho, tendremos que seguir así. A ver... ¡Adiós, pringa! ¡Espera, Rangu! ¡Probemos a nuestros Pokémon! Ah, tenía que haber guardado antes de esto, porque como pierda ahora voy a quedar como un idiota. ¿Cómo va tu Pokémon? ¡Cómo va tu Pokémon! ¡Creo que te quiere mucho! ¡Pareces muy hábil entrenando Pokémon! ¿Qué? ¿Tienes algo para mí? Sí, un puñetazo. Ah, vale. Me entregué el correo. ¡Ah, sí! ¡Es la Pokéball que había encargado! ¿Pokéball? Quizás deberías decir... ¡Masterball! ¡Ah, ah, ah! Spoilers. ¡Gracias! ¡Abuelo! ¿Por qué te acuerdas de un Pokémon y no de mí? ¿Qué quieres de mí? ¡Ah, sí! ¡Quería pediros un favor! ¡En la mesa hay un invento mío! ¡La Pokédex! ¡Registro automáticamente datos sobre los Pokémon que vayáis viendo o capturando! ¡Es una tecnoenciclopedia del futuro en 3D! ¡Una enciclopedia electrónica ridículo! ¡Jamás existirá algo como eso! ¡Rangu y Green! ¡Tomad las Pokédex! ¡Ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Con mis poderes mentales las he hecho desaparecer! ¡No se aprenden cosas sobre los Pokémon con solo verlos! ¡Necesitas diseccionarlos! ¡Eso es lo que hace falta para atraparlos! ¡Cinco Pokéball! ¡Genial! ¡Cuando aparezca un Pokémon salvaje lo suyo es luchar contra él! ¡Hay que lanzarle una Pokéball para capturarlo! ¡Pero eso no siempre funciona! ¡Por eso yo tengo una Master Ball y vosotros no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Un Pokémon sano podría huir! ¡También cuenta la suerte! ¡Así que buscad Pokémon enfermos! ¡Y si no lo están, heridlos! ¡Quería hacer una guía de todos los Pokémon del mundo! ¡Pero soy un entrenador horrible! ¡Quiero que vosotros hagáis realidad ese sueño! ¡Y no pienso pagaros! ¡Adelante, id en su busca! ¡Será una gran proeza en la historia de los Pokémon! ¡Muchos viven en volcanes y sitios así! ¡Así que no tengáis cuidado ni nada! ¡Me importa un bledo! ¡No te preocupes, abuelo! ¡Déjalo en mis manos! ¡Ah, todas estas voces hacen que me duela la garganta! ¡Que quede claro que no te neces... Bueno, también es cierto! ¡Que quede claro que no te necesito! ¡Le pediría a mi hermana su mapa! ¡Y le diría que no te dé ninguno a ti! ¡Cuántos mapas tiene tu hermana! Me encanta la música de Gary. Bueno, de Krim. ¿Algo más? ¡Los Pokémon del mundo te esperan! ¡Para que les hagas daño! ¡Eh, Rangu! ¿Vas a la Liga Pokémon? ¡Olvídalo! ¡Seguro que no tienes ninguna medalla! ¡Por una vez tienes razón! ¡El guardia no te dejará pasar! ¿Intentaste entrar sin medallas, idiota? ¡Nime! ¿Ya son más fuertes tus Pokémon? Más que los tuyos. Bueno, mi Pokémon. Sí, todavía me duele la garganta por hacer esa voz. ¡Oh no! Un Pidgee de nivel 9. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Dicen que los entrenadores de la Liga Pokémon son muy fuertes! ¡Tengo que buscar una forma de vencerles! Sí, dejando de apestar. ¡Deja de perder el tiempo y muévete! ¿Quién pierde el tiempo? Tú eres el perdedor. Vale, ahora voy a ir a la Liga Pokémon solo para fastidiar a Gery. Me la voy a pasar con Charmander. Sí, voy por el buen camino. Estúpido Gery. Grin, perdón. La costumbre. Hola, señor. Solo pueden pasar los entrenadores expertos. Yo soy un entrenador experto. Aún no tienes la med roca. Me daña. Las reglas son las reglas. No puedes pasar. Oh, cuando tenga mi equipo de dragones asesinos te destruirán. En fin. Ya hemos oído al señor. Así que... Gery no tenía razón. Las reglas cambiaron justo ahora. Para molestarme. Oh, qué anciano con pinta más simpática vi. Estoy seguro de que si paso al lado de él no me va a decir nada. Muy bien, que me sienta a tomarme un cafecito. Me pone las pilas. ¿Y esa caja roja que llevas ahí? Ah, sí que estás trabajando en tu Pokédex. Pues deja que te diga algo. Cuando atrapes un Pokémon, la Pokédex actualizará sus datos de forma automática. ¿Cómo? ¿Que no sabes atrapar Pokémon? Sí, sí sé. Pues haber empezado por ahí. No, en serio. Sé atrapar Pokémon. ¿De dónde ha salido ese Weedle? ¿En serio? Esto no lo estoy moviendo yo. El viejo está controlando mi mente o algo. Eh, un gimnasio. Voy a hacer mi primera lucha de gimnasio. Ahora el viejo ya no me habla. Eh, déjeme pasar, señor. Este gimnasio Pokémon está siempre cerrado. Me pregunto, ¿Quién será su líder? Yo también me lo pregunto. Eh, ahí debería ponerlo, ¿no? En el cartel. No, no. Solo pone gimnasio de Ciudad Verde. ¿Qué misterio? Bueno, se solucionará cuando entre. Las puertas están cerradas. ¿Por qué acabo de saltar hacia abajo? Os juro que no he tocado ningún botón. Bueno, da igual. Seguramente permanecerán cerradas durante el resto del juego y jamás sabré lo que pasa en él. Qué lástima. Venga, la táctica del abuelo. Pokéball, atrápalo Ese abuelo me mintió Envenenaré su café Una referencia que quizás solo los más veteranos entenderéis Respecto a Pokémon Porque esta vez la verdad es que no fui a hablar con él Mientras pedía café Ah, venga Vale, solo lo envenenaré un poco Mi primer Pokémon un Caterpie Me siento como Ash Lo cual nos mola Tiene la piel de color verde Cuando la muda se recubre de seda Y se convierte en capullo Y cuando crecen se convierten en unos capullos Adoro esa palabra Bueno, no hace falta ir a curarlos Porque está perfectamente Vale, me acabo de olvidar de narrar completamente Lo siento mucho Se me fue de la cabeza que tenía que seguir hablando Estaba enfrascado pensando en yo qué sé qué Y se me fue completamente Sé que no dejo de decirlo Pero eso Sí Toma ya Por fin Bueno, era un poco evidente No sé si alguno de vosotros no se habría dado cuenta De que era el que estaba buscando Cuantísimo he estado esperando de esto De hecho Save game Es un poco de trampa Pero No quiero perder A esto de ningún modo Me van a interrumpir Lo siento Rara vez es más que eso Vaya, parece que no era este el camino Yo haciéndome el chulo todo el rato antes Con que me lo sabía de memoria Y el que tengo en la cabeza Todavía es el del bosque verde original Y ese no me suena Debería haber jugado el original ¿Por qué decidí jugar a este? Porque los gráficos eran mejores Había más ataques Y supuestamente se podía correr en él Fue lo decisivo En serio Cuando me di cuenta de que en este juego se podía correr Dije, vale, pues luego en este Y sin embargo no estoy corriendo ¿Por qué no estoy corriendo? ¿Cuándo se conseguían las zapatillas? ¿Por qué no puedo correr con zapatos? Como todo el mundo En fin Absurdo preguntarse eso En un mundo donde la pregunta más obvia sería ¿Qué se come? Porque No sé Es un poco Oscuro pensar que se coman a los Pokémon No, da como grimilla Ya cuando en la Pokédex dice cosas como Que tal Pokémon se come a tal otro Parece que no está bien Que hay algo que no Que no debería ser así Pero pensar que los humanos también se los coman Es especialmente teniendo en cuenta que Parece que todos los Pokémon tienen como inteligencia Cercana a la humana, ¿no? Algo así Por lo menos Son mucho más conscientes que animales Inteligentes reales Debería cargármelo solo con Pikachu Para eso que os dije la otra vez ¿Qué? ¡Guau! ¡Guau! ¡Tío! ¡Ese Metapod tiene la peor defensa de la historia! ¡Gloria! Pensaba que iba a tener que hacerle un millón de impactruenos Para cargármelo Pero... ¡Venga! Yo voto por esto ¡Guau! ¡Sí, señor! Y no es débil a la electricidad, ¿eh? Porque Metapod es débil al fuego Por eso le estaba haciendo tanto daño Por eso estaba hablando antes De que menos mal que traje a Charmander Porque es de tipo fuego Ascuas es de tipo fuego Y gracias a ello le estoy haciendo mucho daño A los de tu... Tipo bicho Pero... ¡Joba! Me sorprendió gratamente Odio a este tipo Ahora veréis por qué ¡Tenemos Pokémon! ¡Block está buscando nuevos adversarios! ¡Sígueme! Si eres valiente Pelearás contra Brock Odio a ese chaval Porque siempre que pasas por cerca de él Incluso aunque sea sin querer Te va a llevar por todo ese maldito camino De esa forma tan malditamente lenta Hasta que llegues al maldito gimnasio Lo odio Lo odio Ahora voy a ir a la tienda Por si acaso es allí donde me daban mis zapatillas Aunque me suena que eso era lo que ocurría en el Rubí ¿No? No sé, la verdad Puedo decirte lo que se requiere para ser un campeón de Pokémon Jugar muchas horas No soy entrenador Pero puedo decirte cómo ganar Haciendo trampas Déjame que te lleve a la victoria Oh, vale Así no tendré que hacer nada Muy bien Vamos allá El primer Pokémon que sale a luchar es el primero de lista ¡No! ¿En serio? ¿Crees que podría haber llegado hasta aquí sin saber eso? Listo Cambiar el orden de los Pokémon Podría facilitarte las cosas ¡No! ¿En serio? ¿Es verdad? ¡Guau! Muchas gracias Líder gimnasio Pokémon de plateada Brock ¿Entrenador ganador? ¿Green? ¿Solo Green ha ganado en todos estos años? ¡Qué rabia! Me cae mal Green ¡Alto ahí! ¡Enclenque! ¡Todavía estás a años luz de retar a Brock! Años luz es una medida de espacio, no de tiempo Y Brock estaba allí delante Venga Charmander ¡Garra metalealos! ¡Oh! Vale Me he saltado completamente el diálogo Tengo la voz de Naruto Si sois españoles lo habréis entendido ¿Este canal tiene algún fan español? Solo faltaría que me lo matase y me lo cargará con Metapod Que es posiblemente lo que ocurra Dado que no tengo ninguna clase de revivir Y con Pikachu difícilmente le voy a hacer algo Espero resistir su primer ataque Ahora lo resisto Le doy Pero no lo mato Vale, vale, vale Puedo Pude con él Pude con él Genial Venga Metapod Sube de nivel Anda Que te lo mereces Buen trabajo Que bien hice al pillarme un Metapod Esta era la razón por la que lo quería pillar Todo estuvo Todo estuvo bien planeado Para que sucediera de este modo Guay Como evolucione va a ser la leche Es una medalla oficial de Pokémon Mis Pokémon son más fuertes Mentira La técnica de este yo puede ser utilizada en todo momento Todavía no la tengo Así que ¿Qué más me da? Genial Metapod está evolucionando Y Evoluciona en alguien que ya no tiene sentido ocultar Porque ya dije su nombre Butterfree Genial Me encanta este Pokémon Es una mariposa Por si no lo veíais Viene con una notita Rangu Cielo Espero que esto no me lo esté mandando Oak Aquí tienes un nuevo paradesportivo Es adorable Oh Dios mío Cuanto espero que no me lo esté mandando Oak Piensa que siempre voy a estar ahí Para apoyarte Ánimo Mamá Que peso Me acaban de sacar de encima Y ahora puedo correr Debería Debería meterme en las casas No debería estarme diciendo Pírate de mi casa Maldito Delincuente Maldito Maldito Técimen de mi casa Maldito